El gerente de la IPS Municipal de Cartago, médico Alberto Morales Chalhud, hizo una invitación a los usuarios y comunidad en general a celebrar con responsabilidad las fiestas de fin de año, con el fin de prevenir que el COVID-19 se siga expandiendo. La colaboración de las personas es muy importante para que el sistema de salud pueda seguir atendiendo los casos positivos que se vienen presentando en la ciudad. El sector salud nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo y lo que buscamos es que ojalá todo el mundo sea lo suficientemente responsable. Acuérden que ya estamos en una época de autocuidado donde cada uno de nosotros respondemos por el cuidado nuestro y de nuestra familia. Entendemos la necesidad que tenemos todos de tener un medio de subsistencia, que nuestros negocios florezcan, que nuestros negocios prosperen, tener una fuente de ingreso para poder tener una Navidad alegre y compartiendo con nuestras familias. Pero aquí lo único que les estamos pidiendo de manera muy insistente y respetuosa es, por favor, mantengan todas las medidas de protección individual y grupal para evitar que se produzcan más contagios que, como ustedes saben, están teniendo un incremento muy alto en nuestra ciudad. Pidió tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades sobre la prohibición de reuniones masivas y la importancia de seguir las medidas de bioseguridad. Entonces, básicamente es, si vamos a reunirnos con nuestras familias, porque son momentos de felicidad, de recosijo, la Navidad es una época donde queremos estar con nuestra familia, que por favor se guarden todas las medidas, el uso del tapabocas permanente, cubriendo boca y nariz, el distanciamiento social, evitar el consumo excesivo de licores y, por favor, el lavado permanente de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol glicerinado. Dijo que lo mejor es no realizar por este año este tipo de reuniones, pero si las hacen, que sea de manera muy responsable. Sabemos que tenemos que compartir. En lo posible se deben evitar en estos momentos de pandemia, pero si hay necesidad y ustedes lo ven así, háganlo, pero háganlo con responsabilidad. De nuestro autocuidado depende que pasemos unas fiestas sin complicaciones de salud y en familia. De parte de la IPS les queremos expresar a todos los funcionarios de la IPS, comenzando por la gerencia y todos nosotros los funcionarios, que tengan una muy feliz Navidad, que la disfruten con responsabilidad, con amor con su familia, para que en el año 2021 podamos estar todos juntos y compartiendo este don que Dios nos ha dado, que es la vida.